Recuerda suscribirte al canal de Twitch para apoyar este contenido. Directos diarios y enlace en la descripción. Vale, esta es mi primera carrera contra jefe. Hemos ido avanzando, hemos ido consiguiendo nuevos coches. Finalmente el juego me está turbo flipando. Y ahora, me darían 100 monedas, que es muchísimo, 100 engranajes, una caja sorpresa, circuito nuevo, ojo, un trofeo. Tremenda maravilla. Uf, el Nitro Bot. Vamos a ver si somos capaces de vencerle. Vamos con el mejor coche. Sí lo sé, Mezco, pero aún así debería de haber grandes premios que no estén dentro del circuito. Al final tampoco se barajaban muchos más. Ojo, estamos en una especie de sótano con moho. ¿Habéis visto esos ventiladores? Van a ser perjudiciales, ya veréis. Míralo, ahí está el jefe. Ostras. ¿Y cómo vamos a tener que vencerle? Let's go. Uy, uy, uy. Estoy un cabiendo de la basura adelante. Vamos a ello, eh. Focus, eh. Dos. Vale, hemos pillado los dos turbos. Let's go. Let's go. Madre. ¿Estáis viendo esto, no? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a mi coche? Oye, oye. Escucha. Quiero decir, un poquito injusto, ¿no? Que de repente me han puesto súper atrás. No, empezamos, empezamos. Vamos allá. Uf. Dos. ¿Vale? ¿Eso? Bien, 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 bien. Vamos de puta madre. Vale, vale, vale. Voy por la derecha esta vez. ¡Uh! Estupendo. Tremenda curva, eh. ¡Buah! ¡Qué guapo está este circuito, eh! ¿Vale? Entiendo que la clave aquí va a ser no chocarse. ¡Uy, uy, uy! Sus ventiladores. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí se va a salir más de uno. Cuidado, curva súper cerrada. Arras. Derecha, arras. ¡Uh, qué bien! La ha tomado bien esa curva, eh. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por aquí, eh. Estupendo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Vale, vamos primeros, ¿no? ¡Ostras! Es verdad que ralentizo bastante, eh. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Todo perfecto. Todo perfecto. Súper velocidad. Eso es. Vámonos. Vamos bien, ¿no? ¿Qué? ¿Me explica alguien qué ha pasado? Ah, que hay un botón de rodar en el aire, de verdad. Ah, muy bien. Y no lo sabía. ¿Había un botón de rodar en el aire? Hay un botón de rodar en el aire. Y yo, que me acabo de dar cuenta ahora. ¿Is this Rocket League? Or is just fantasy. Qué feo, iba primero. Y ahora voy noveno. Ah, muy locos. Muy locos todo esto, eh. Vale, vale. Queda mucha, 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 mucha carrera. Vamos a ganar, eh. Con confianza. ¡Guau, qué curva! Somos buenísimos. Tras de plan. Tras de plan. Dos terceros. ¡Eh! ¡Mierda! ¿Para qué lo digo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué, eh? Eso es, a tomar por culo. I'm the only one. I'm the one who knocks. ¿Ok? ¿Ok? Tan cerca, eh. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. De puta madre. ¿Vale? Justo me he puesto en el lateral. Vale, vale, vale. Careful aquí, eh. Estos son típicos saltos... Que luego te joden. ¡Guau, qué curva! Soy Fernando. ¿Vale? Izquierda, derecha. Vale, izquierda. No he podido elegir, eh. Vamos bien, vamos muy bien. Ok. Ok. Uf, siguen muy cerca. ¡Qué cabrones, tío! Están cerquísimas. ¿Cómo están tan cerca? Cuidado que ahora toca el momento de girar el coche, eh. No voy a saber. No voy a saber, eh. ¿Qué he sabido? ¡Uf! Alerta, cobra. ¡Eh, acelera! ¡Hijo de puta! ¡Acelera! ¿Qué le pasa al coche? ¡Vamos! ¡Vamos, acelera! ¡Ay! ¡Ese bugueo! Vale, 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 vale. Vuelta 2 de 3. Vamos segundos. Dios, como derrapo a todo gas. ¡Gas and Furious! Te voy a pillar. Te voy a pillar. Mi coche corre más. ¿Por qué suyo corre tanto? ¡Vamos por culo! ¡Eh, eh! Última vuelta. ¡Buf! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Muy bien. Vamos muy bien. Perfecto. Porque eso me ha permitido frenarme y hacer esta curva mejor. Muchas gracias. Vamos bien, vamos bien. Ok. ¡No! Lo llevo cerca, ¿eh? Está cerca. Está cerca el cabrón. Cuidado, ¿eh? Un momento de alerta, cobra. Lo hemos hecho bien. ¡Ah! Se ha equivocado. Ha ido por el lado que no debía. Que lo he visto yo. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Lo ganamos. Lo ganamos. ¿Vale? Vamos bien. ¿Vale? ¿Ok? 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 No 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 Vamos Number one Number one Primer boss derrotado A la primera Qué carrera tan jodida Me duele la cabeza Me duele la puta cabeza Qué guapo Hasta de puta madre Hasta de puta madre